Hola espectadores, hoy presentamos un gran avance en el control de la diabetes, The Norm. Descubra un medicamento potente y eficaz que ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, eliminar el estrés y promover el bienestar general. Quédate para presenciar cómo The Norm puede cambiar tu vida. Antes de sumergirnos, tenga la seguridad de su seguridad. Nuestros mensajeros dedicados, que cambian máscaras y guantes cada dos horas, garantizan una entrega segura y sin contacto de The Norm directamente en su puerta. Pero primero, debido a la gran demanda, tenemos existencias limitadas de The Norm en el almacén. Actuar ahora. Introduce tu nombre y teléfono para asegurar tu pedido. 25 personas ya compraron The Norm en la última hora. No te pierdas esta oferta especial. ¿Se siente restringido por la diabetes? ¿Controlando constantemente los niveles de azúcar, estresado y cansado? The Norm es tu solución. No requiere receta médica y ahora está disponible para ayudarlo a vivir una vida plena. The Norm cuenta con una alta concentración de componentes naturales. Extracto de corteza de canela, extracto de melón amargo, extracto de hoja de banavá y cromo. Estos ingredientes, clínicamente probados y aprobados por médicos, trabajan juntos para regular el azúcar en la sangre, estimular la producción de insulina y proporcionar numerosos beneficios para la salud. Experimente las ventajas de los componentes naturales de The Norm, sin efectos farmacológicos, sin efectos secundarios y sin contraindicaciones. Aprobado y certificado por médicos, The Norm es una fuerza de la naturaleza contra la diabetes. Desde un punto de vista científico, The Norm influye en su sistema endocannabinoide, regulando aspectos psicológicos y fisiológicos. Científicamente formulado con componentes de origen vegetal, The Norm aborda eficazmente la diabetes, la función pancreática, el estrés y la inquietud. Médicos altamente calificados recomiendan The Norm como una alternativa segura, eficaz y no adictiva para la diabetes. Los médicos creen en el poder de los productos naturales para combatir la diabetes y mejorar la salud en general. ¿Listo para olvidarse del dolor y adoptar un estilo de vida activo? Ordene The Norm hoy. Haga clic en el enlace en la descripción del vídeo y deje que The Norm sea su compañero para lograr niveles estables de azúcar en sangre y una vida plena. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más actualizaciones de salud. ¡Gracias!